Cada vez está más de moda camperizar vehículos, este es justamente el que atrás viene así preparado de serie pero hay gente que se compra su propia furgoneta y se lo camperiza, como puede ser pues volván en transporte, Vito, Traffic, vehículos así pero a la hora de camperizar hay que tener en cuenta muchos factores en el neumático y eso es lo que os voy a explicar ahora, si queréis saber cuáles son, quedarse hasta el final, ¡dentro vídeo! Hola a todos, soy José de Todollantas, hoy aquí estamos otro vídeo más, otra semana más y hoy vamos a hablar de esos vehículos que están tan de moda, que a la gente le gusta más y cada día se venden más o os lo hacéis vosotros mismos también porque he visto muchos casos que os lo hacéis vosotros mismos y os lo homologáis son los vehículos camperizados o camper en este caso ¿de qué vengo a hablar? ¿por qué vengo a hablar de este tema? vengo a hablar por el tema de los neumáticos, ¿por qué? porque cuando se camperiza un vehículo hay que tener en cuenta un factor del neumático que no se tiene en cuenta y hay problemas luego a la larga o a corto plazo según el uso que se le dé habéis visto en la intro que os he enseñado una Fiat Ducato en la Fiat Ducato le estamos poniendo cuatro ruedas pero el problema de ponerle cuatro ruedas no ha sido ese una de ellas, como podéis ver, la tengo justamente aquí atrás si podéis ver antes de seguir hablando del tema el neumático está en muy buen estado de vida que lo podéis ver, está a más de la mitad de vida la marca del neumático es una gran marca que es Hanku que no es una marca mala y el neumático ha reventado solo ¿por qué ha reventado solo? os preguntaréis solo, bueno, en el sentido, rodando con el coche lógicamente ha reventado pues porque me lo invento una camper, por ejemplo, o un vehículo de origen mejor dicho que una camper perdonad, un vehículo de origen pesa me lo invento, 2.500 kilos lo voy a camperizar que está muy de moda, como he dicho antes meter yo los accesorios que quiero meterle a mi furgoneta meterle cama, meterle cocina, etc, etc y el neumático que llevo es el neumático que sale de serie con el coche ¿qué quiere decir eso? que el índice de carga que estoy llevando es el que soporta con el coche y un poquito más para la carga que le puedo meter entonces, si yo tengo el coche que pesa 2.500 kilos y le pongo 600 kilos más ya quiere decir que el neumático va a ir sufriendo porque el neumático está preparado para de esos 2.500 kilos que ya pesa el vehículo que me lo estoy inventando, como he dicho cogerlo con pinzas que me lo estoy inventando el neumático puede cargar a lo mejor 200 o 300 kilos más nos iríamos a, por lo de 300, 2.800 para redondear los kilos y le estoy metiendo hasta 3.200 estamos hablando de 400 kilos más al meterle esos 400 kilos más lo que estoy haciendo es que el neumático de casa sufra ¿qué solución tenemos para esto? buscar un neumático equivalente con un índice de carga superior ¿y qué es un índice de carga? os lo enseño aquí os explico lo de la medida primero que ya lo sabéis la 2.15 es el ancho 70 es el perfil en porcentaje sobre el ancho R15, la pulgada y aquí está el índice de carga la Ducato que habéis visto en la intro de casa, sin ningún camperizado ni nada ya lleva 109, 107 son numeritos que tenemos aquí son los índices de carga ¿qué ha pasado por llevar este índice de carga? pues lleva más peso del que puede soportar el neumático y al final, pues como podéis ver aquí el neumático ha reventado rodando en carretera hay neumáticos para este tipo de vehículos que se llaman camping pero no los hacen en todas las medidas los neumáticos camping entonces por eso estoy diciendo que si vais a camperizar y esto es uno de muchos vídeos que vamos a hacer sobre vehículos camperizados y neumáticos y etc si vais a camperizar vuestro vehículo tened en cuenta eso de que tenéis que aumentar el índice de carga del neumático o sea, el peso que soporta el neumático si mi neumático está preparado para 3200 kilos que ya otra vez digo cogerlo con pinzas que me lo estoy inventando tengo que meter un neumático que soporte 500 o 600 kilos más de lo que viene de origen con este vehículo para poder camperizar el coche o la furgoneta entonces esto es lo que quería explicaros que quisierais que tuvierais en cuenta que los neumáticos de las camper están reventando mucho porque no estamos teniendo en cuenta los índices de carga muy importante tener en cuenta los índices de carga para que no pase esto lo digo y lo reitero así que espero que os haya gustado el consejo haremos más vídeos sobre vehículos camper que sé que es un tema que está cada vez más de moda y si queréis más consejos como este justamente aquí aquí os suscribís y dejadme comentarios si queréis que haga algún otro vídeo si no os ha quedado claro también dejadme comentarios os contesto a todos los comentarios conforme pueda así que comentarios justamente aquí abajo y el siguiente vídeo YouTube os lo pondrá aquí en este lado justamente en este dejadme comentarios y nos vemos espero que os haya gustado el consejo adiós chau